Baila, 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 baila Palito, guarda, sereno Abrián, bora Palito, guarda, sereno Me tiene que reconocir Y se ha que cortar recuerdos Para tener de vivir Palito, guarda, sereno Me tiene que reconocir Y aquí guardar recuerdos Para poder vivir Que se recuerdo me quedó Que en eso sabía que yo La gente en los ojos sepa A donde se gozó Que se recuerdo me quedó Que en eso la me encantó La gente en los ojos sepa Ahí pasó, pero te gustó el amor Mira lo más que cosas Mip, mi Máganos de mi la cara Mip, mi Máganos de mi la mano Te conocí en el campo Palito, guarda, sereno Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo grato A mi alma Y con tu recuerdo grato Y con tu recuerdo grato Tienes una rosa Ahora, solo para mujeres, yo no encuentro ese es mi nombre. Yo te conocí en el campo, tan lento, guarda sereno. Mi cuerpo de cuarto grato, ensayando a nuestro sueño. Yo te conocí en el campo, tan lento, guarda sereno. Con el cuerpo de cuarto grato, en mi alma, cuando me vas, no hay nada más. La tarde que no me tengo, que es mi alma, no me gusta, la gente que me gusta, cuando me estrellas. Pues el de hoy yo me quiero, que eres una locos no, la gente que nos ha tocado se va, cuando me estrellas como tú. ¿Dónde está el galerío? ¿Dónde te veo? ¿Dónde te veo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias!